Tiene la palabra el diputado Lissandro Bormioli. Gracias, señor presidente. Bueno, te cedían en la palabra, diputado, que cada vez que habla destila odio y ese odio está relacionado a la irracionalidad de sus planteos. Cuando uno ve el ciclo de endeudamiento en la Argentina y de desendeudamiento es claro y salta a la luz, como por ejemplo fue en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que fue quien desendeudó a la Argentina y no solamente la desendeudó, como dijo Marcelo, sino que la hizo acreedora. Nuestro país tenía la posibilidad de prestar plata a otros países extranjeros. Pero Perón también le dijo que no al Fondo Monetario Internacional y fue la revolución fusiladora la que después, con el golpe que nos hizo, se incorporó formalmente al FMI. Luego vino la dictadura, señor presidente, con su ciclo de endeudamiento, que como también decía Marcelo, sobre todo el endeudamiento privado, después que terminamos pagando, gracias a Domingo Cavallo, todos los argentinos al hacer públicas a deuda. En ese ciclo de endeudamiento privado muchísimas empresas se beneficiaron en la época de la dictadura cívico-militaria y una de esas empresas es la del actual presidente turista, Mauricio Macri. No es que le echamos la culpa por echarle la culpa a los gobiernos que nos antecedieron, en este caso Mauricio Macri. Y es la realidad y la realidad, como decía alguien, es la única verdad, aunque duela. Pero 60 años después de que Perón desendeudó la Argentina vino otro presidente peronista que se llamó Néstor Kirchner y quiso lo mismo, señor presidente. Ya por su primer gobierno, año 2006, desembolsó más de 10.000 millones de dólares para pagar al FMI y poner soberanía política y económica para los argentinos y a partir de ahí lograr un proceso de expansión económica que continuó Cristina con inclusión social y que logró los superávits gemelos. Tanto hablan algunos del superávit fiscal, del superávit comercial. Ahora, le quiero aclarar a algunos diputados de la oposición actual que mejor que decir es hacer y fue el gobierno Néstor Kirchner el que logró los superávits gemelos. Y a partir de ahí el proceso económico argentino siguió y continuó con un proceso de expansión y de inclusión, señor presidente. Las empresas volvieron a abrir, a producir y los que estaban desocupados pudieron volver a conseguir trabajo. Ni hablar de la continuidad de nuestro gobierno con Cristina, sus dos gobiernos, los procesos de inclusión y de afrontar crisis internacionales que golpeaban al mundo y mucho a Argentina y sin embargo el gobierno de Cristina no hizo una sola política en contra de las grandes mayorías. En momentos de crisis internacional apostó al mercado interno, a la producción nacional y a sostener los postes o trabajos con políticas activas del Estado y para seguir incluyendo como fueron con Néstor y después con Cristina las moratorias en jubilación, la UAH, los subsidios a empresas para que no se caigan. Pero no tenga dudas, señor presidente, que ahora Alberto, con esta gran noticia que nos dio hoy en día, porque también el idealismo en la política... Sí, ya voy cerrando el idealismo en la política... Además de recordar que me debe un cospel, ¿eh? Te lo di, señor presidente, se acordará en la segunda sesión, después que juré, se lo di. Tiene razón. Acuérdese, señor presidente, usted me ganó la apuesta, yo sí. Ahora me distrajo un poco, pero le quiero decir, señor presidente, para ir redondeando, que no tengan ninguna duda los diputados de la oposición, que va a ser el cuarto gobierno peronista, Perón, Néstor, Cristina, y ahora con Alberto, el cuarto gobierno peronista que viene a sacarnos de este desastre que nos dejaron, porque cuando Cristina dejó su gobierno en el 2015, en la relación de deuda con el PBI era el 50% y Macri la dejó en un 90% la relación de deuda del PBI... El tiempo lo administro yo, diputado. Va a ser Alberto, el cuarto presidente peronista, que va a desendeudar a la Argentina, que va a ser un proceso de expansión económica y que le va a devolver la dignidad a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra República, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Le reitero, diputado, que el tiempo lo administra la presidencia. Gracias. Silencio, por favor.